Esto no es radio por 99.3 Las edades de la historia de la humanidad deberían dividirse por quien representa un peligro para la juventud en ese tiempo. En los tiempos de Sócrates quienes corrompían a la juventud eran los filósofos. Luego en el medioevo quienes corrompían a la juventud eran los científicos. Luego pasamos de ahí a los pensadores políticos y actualmente en esta generación quien corrompe a la juventud son los comediantes. El gran peligro para eso son los comediantes y cuando un comediante quiere pensar un chismap allá de lo acostumbrado se convierte en un peligro nacional. Ayer yo vi una noticia en Twitter y yo dije, pero déjame contatarlo. Déjame llevarlo al programa para ver... Le hicieron etiquetas como si fuera... Digo yo, vamos a traer a este delincuente al programa. No, lo de la carretera que tú mencionaste ahorita. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Digo, a ver qué fue lo que pasó. Con nosotros, Julio Valentín. Saludos, Julio. Julio Valentín que es comediante de Comedy Club. Un niño, un niño. ¿Qué edad tú tienes? 27. 27 años. Pero tu aparenta es de 17. No, no. Sí, sí. Porque tú lo dices. Puse que es de 19. Guau, ¿qué comes? Queremos a verles. Está buena esa. Bienvenido, Julio. ¿Qué es lo que te pasa? Dije que tú andas buscando abogados. Tenemos uno aquí. Sí, no, no. Tengo un abogado aquí. Tenemos a Casal. Qué bueno. Casal no, porque Casal... O a tuve una vez que asaltas del otro lado. Sí, sí. Fácilmente me sometes. Sí, sí. No, no creo que yo pueda pagar abrito. Vamos a ver. ¿Cuál fue el génesis de que el Instituto Duarteano esté pidiendo tu cabeza? Sí, para que no pongan contexto. Bueno, ni fue el Instituto Duarteano. Fue el Movimiento Duarteano. Ah, fue el Movimiento Duarteano. Una cuenta de Twitter. Lo que pasa es que yo cuento la historia. Yo en mi Instagram, yo cuento historia. Yo en pandemia dije, ok, yo quiero este proyecto. Le puse este desagua en lo que se me ocurrió un nombre. Y se quedó ese nombre. Y te quedaste como un te desagua. Te desagua, ¿no? Te desagua. Pero ¿por qué te daban te desagua en tu casa? No, no, porque había un profesor de deporte que para tranquilizar nos mandaba a beber eso, te desagua. Eso es malísimo. Ok. Entonces estábamos... Eso es como para mandarte al diablo. Sí, él lo decía así. Eso es como para que tú te vayas en vómito y te tranquilices. No, porque te desagua es bueno. ¿Eh? Dijo nadie. Para la presión. No, no, el me iba a decir que no. Por eso es una de las bebidas más vendidas, el te desagua. Esa es la cosa con el te desagua, que hay que justificarla. Sí. No, no, para la presión, que se oque de nadie, que por su sabor, que se oque de corre. Nada. Entonces, en vez de decir silencio, él nos decía, te desagua, te desagua. Entonces, estábamos relajando con los muchachos del colegio. Señor, ¿ustedes se ponen del te desagua? Y en lo que buscaba el nombre, él puso la cuenta de este desagua. Entonces, voy y dije, ok, yo quiero contar historias, pero hay mucha gente contando historias. ¿Qué me va a hacer único a mí? Entonces, encontré por dónde que se le eche el agua al coco. Yo cuento la historia como si tuviéramos una acera contando cuentos. Ok. Entonces, haciendo analogías y no tanta fecha ni tanto nombre, yo hago que la gente aprenda algo. ¿Como la casita voladora? Exactamente. Por ejemplo, yo digo que los mocanos matan presidentes. Ok. Sí, y la historia está ahí. La historia está ahí. O sea, cada muerte fatal de un presidente dominicano, hay un mocano que se va manejando el carro. Ok. Pero es que tú lo pones así, es difícil de digerir. No, es súper facilísimo. Mira, moca nada más tiene dos museos y los dos es de matar a presidente. Dios mío. Y uno de galletica. Te gato más interesante. O sea, asesino de presidente y galletica. No, yo asociaba moca con mofongo. Con mofongo. Ahora tú lo asocias más. Y ahora yo lo voy a asociar. Ahora es con matar a presidente. Sí, exactamente. Ay, yo con las galleticas esas que tienen los suspiros arriba. Ah, bueno, pues ya tú sabes. Ajá, entonces. Tenemos más datos. Cuenta, cuenta. Por ahí está la cosa. Entonces, después de ya el proyecto creció muy bien, me encantó. Entonces, creé un podcast. Un podcast para yo hablar de historia y estar escribiendo menos. ¿De Té de Jagua? De Té de Jagua. Se llama Quebrando la Inercia. La gente no le dice Quebrando la Inercia. La gente le dice el podcast de Té de Jagua al final. Ok. Yo creo que pagué ese nombre en balda. ¿Tú registraste Quebrando la Inercia? No. Ah, ok. Pagué no. Pagué. Yo pagué el logo. Ah. Pero también, guárdalo. Entonces, yo hablo con un amigo. Estábamos hablando de historia, patria, como si fuera un chime de patio. Y hay un corto que dice que... Que Duarte, no sé si yo puedo decir la palabra. Bueno, podemos disfrazarlo un poco. Vamos a usar un par de eufemismos ahí. Vamos, te vamos a ayudar. Que yo dije que el Patricio creció en Santa Bárbara. Sí. Y andaba con mujeres de dudosa reputación. Ok. ¿Basado en qué información? ¿Cuál era el contexto? El contexto era que, por ejemplo, en los libros de historia tenemos a Duarte. Nació el 26 de enero de 1813. Sí. En la Tarazana. Exactamente. En Santa Bárbara, que es un barrio malísimo. La Santa Bárbara, el equivalente a la 42 de 1813. Ay, Dios. ¿De verdad? Sí. Tú ves, eso aprendí o yo. No. Pero no necesariamente en aquel entonces, señores. Porque estamos hablando. Sí, en aquel entonces sí. En el entonces también. Sí, porque nos dicen a nosotros que la palabra cuero viene de esa zona. Más viejo de ahí. Es aún más viejo. Es tan viejo como los años 1600. Sí. En los años 1600, cuando pasan las devastaciones, muchos piratas ingleses ocupan la parte oeste de la isla. Habían dos principales grupos, bucaneros y filibusteros. Los bucaneros utilizaban algo llamado bucán para extraer la piel de las vacas. Ellos no utilizaban la carne. Ellos dejaban la carne botada por ahí y lo que les interesaba eran las pieles. Entonces, para, pues, divertirse, utilizaban como moneda las pieles que ellos les traían. Ok. Y le daban a esas mujeres un pedacito de piel. Y de ahí viene la palabra, pues, eso. Leather. Exactamente. Pero yo entendía que era, como era la zona de intercambio ahí, la zona comercial era allá abajo, la Tarazana. Bueno, lo que pasa es que también es la zona más próxima al puerto. Y en todos los países del mundo, la zona del puerto es la parte más sucia y bajo mundo que hay. Por eso era la 42 de ese tiempo. Tú dices que era la 42 de ese tiempo, que Duarte creció ahí y que por ende, Duarte bailaba, por decirlo de alguna manera. Le está poniendo y te vi, porque él no dijo eso. Te va a caer arriba ahora el volvimiento de Artiano. Te va a caer en un abriento, papo. Duarte se daba sus gustos por el área. O que era un humano y así como tenía grandes ideas, también se divertía, tenía sus necesidades. Tenía sus excentricidades, pero ahora, ¿de dónde, me pregunta Cavi, de dónde yo lo saqué? ¿De dónde lo sacaste? Hay una carta de Félix María Ruiz. Félix María Ruiz, la gente lo recuerda como el trinitario más bonito, que aparece una foto de él en el Instituto Artiano que parece... El bonitillo. Que parece, sí, que parece Henry Cavill. ¿Es verdad? Él era el mejor amigo de Duarte. Ok. Crecieron juntos. Era el canchanchan de Duarte. El canchanchan de Duarte también. Cuando Félix María Ruiz se casó, tuvo un hijo, Duarte le abotizó el muchacho. No solo eran canchanchanes, eran compadres. Compadres. Ellos nacieron juntos. Entonces, él le envía una carta a Federico Enrique C. Carvajal. Entonces, ¿por qué se comunica por carta? Porque todos los trinitarios estaban exiliados y él estaba en Venezuela, en Mérida. ¿Qué pasa? Cuando descubren que él está vivo, lo encuentran en Venezuela. Pero ven acá, tú eres un héroe. Y ahí él, por carta, cuenta, pues, todo lo que implicaba la trinitaria. El juramento trinitario se sabe por Félix María Ruiz. Nadie recordaba el juramento trinitario. Y en esta carta, donde también él tiene el juramento trinitario, también él dice lo siguiente. Duarte y yo fuimos amigos íntimos desde nuestros primeros años, porque ambos nacimos por los años 13, 14, y nos formamos en la parroquia y barrio de Santa Bárbara. Fuimos con discípulos en la infancia, recibimos ambos una educación esmerada, sólida y religiosa. Cuando entramos en la edad viril, estrechamos tanto nuestra amistad, que mi padre decía que éramos como David y Jónatas, como Pilates y Orestes. Juntos, devoramos las obras de la biblioteca de mi padre, y así, clásicas como literarias y ortodoxas, y lo creará usted en menos de dos meses, leyendo todas las tardes, apuramos toda la Sagrada Biblia, con los dos testamentos. En fin, aquello era un furor, un delirio por saber, más aún en nuestros primeros devaneos, con las, punto suspensivo, chicas del barrio. Los puntos suspensivos están en la carta. Ok. Ah, ok, ok. Él lo escribió así con... Sí, con las... Con las... Juntos, puntos, puntos, chicas del barrio. Chicas del barrio. Esto alarmaron a nuestros padres y temieron algún mal suceso. De común acuerdo, don Duarte envió a Juan Pablo a Europa y a mi padre, y mi padre a mí, a una de sus asientas. Mándese muchacho para Europa, que está desacatado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta historia es interesante? Porque decimos que Duarte nació en 1813, en los libros de historia, esquipiamos todo lo que pasó ahí, y decimos, lo mandamos por Europa. Ok. Aquí explica por qué fue enviado a Europa Duarte. Estaba, parece que estaba en malo paso. Ay, 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 ay. No, no, no que en malo paso, sino que dice ahí, dice ahí... Estaba saliendo del tiempo. Travier. Que temían algo peor, temían una situación. Temían que una muchacha de esa... Esta es la palabra, devaneo. Ninguna muchacha seria de su casa y de iglesia anda en devaneo. Devaneo, del verbo devanear, ¿no? Utilízalo en una relación. Entonces tú, porque mira, qué interesante, porque yo pensaba que tú venías a decir, no, pero yo lo que estaba era haciendo es chistes. Y resulta que tú... No, él está enseñando historias. Yo estoy... Esta es la cosa, yo estoy enseñando historias. Y él está explicando la razón por la que Duarte, bueno, la carta lo explica. Que no es él, está leyendo el contexto de la carta, por la cual Duarte fue a Europa, igual que la vida de Jesús. Unos años que Jesús desapareció, no sé... No, no estoy diciendo que Jesús anda hablando de chuchos por ahí. Estoy diciendo que Jesús tuvo unos años que no se menciona en la Biblia. Que no se cuenta, que no se cuenta. Que se dice que fue que a la India, a ser preparado por fulano. Entonces aquí, ¿cómo le explica? Bueno, nace en 1813, ¡bam! Fue mando de Europa. Porque, ¿qué sucedió en ese... ¿Por qué? ¿Usted sabe que quiero darles la explicación y la definición exacta de devaneo? Porque que utilicen esa palabra, oye bien. Devaneo, relación amorosa o sexual que dura poco tiempo. ¿Ok? Pasatiempo o distracción. Ay, míralo ahí. Especialmente del tipo mental. O sea, que devaneo me suena a palabra urbana. Sí, suena como un demó. Sinónimo, delirio. Estamos en devaneo, 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 devaneo. Cuidado que ahorita... Amorío. Sí. Esos son los sinónimos. Y lío. Un agarre. Un agarre. Eso es un devaneo. Eso es lo que... Señores, no. Un devaneo, un agarre. Ahora, ¿qué problema? ¿Por qué la gente no concibe que Duarte estaba en devaneo? Bueno. ¿Por qué? Porque Joaquín Balaguer creó esa narrativa. ¿De qué no? Una narrativa ficticia en su libro El Cristo de la Libertad. Por eso tenemos a Duarte como una deidad. ¿Por qué? Joaquín Balaguer en su libro El Cristo de la Libertad lo elevó a ese nivel. Lo deshumanizó. Lo deshumanizó. Entonces, cito, frase extraída del Cristo de la Libertad. Duarte fue como Jesús, hijo de Dios, que nunca llevó mantos de púrpura, ni se cortó la cabellera, que no se sentó a los poderosos a su mesa, ni conoció mujer alguna. Duarte fue como Jesús, con una virginidad sagrada. Él se estaba describiendo él, como él se veía. Sí, claro. Porque ese era el tema de Balaguer. O el personaje que él quería construir sobre sí mismo. Vamos a ver. Porque Balaguer le daba un devaneo también. Vamos a ver la situación. Me gusta ese tema de cómo, quizás Balaguer lo hizo en un término poético, y hay gente que lo cogió como palabra de Dios. Es verdad. Como literal, exacto. Sí, sí, sí. Quizás él se estaba tomando unas libertades poéticas creativas. Sí, Balaguer quizás eso es como una simple obra literaria, y aquí se han creado instituciones en base a ese pensamiento. Sí, aunque yo creo que las instituciones son necesarias, son necesarias, porque lo que pasa es que tú tienes que tener un contrapeso obligatoriamente, pero, y cuidarte, claro, de no atacar el buen nombre de una figura como Juan Pablo Duarte, que es un símbolo patrio, un héroe patrio. Entonces, resulta que llegamos al punto de entender que algo que era totalmente normal en momentos como, señores, aquí en esos años, el hombre perdía la virginidad, era con una prostituta. Pero no te vayas muy lejos. Que se contrataba a esos fines. Pero todavía se escucha. Y a edades que ustedes ahora se encontrarían escandalosas. Pero eso se escucha, todavía lo hacen. Hay padres que lo hacen con sus niños hoy día, todavía. Mucho menos, mucho menos. Mucho menos. Pero antes, eso era parte del rol de ser papá, era precisamente ese. Entonces, ¿por qué hablar de la profesión más antigua del mundo es atacar la honra y la moral cuando al final es algo que es normal? Y además, ¿qué de extraño tendría que él experimentara, que él conociera? Si fue realmente así que pasó. Exacto. Y es muy extraño. O quizá era lo normal de la época. Señores, y además. Porque quizá estaba hablando en boot el bonitillo. Perdón. Y algo también que nosotros hemos pecado, y eso es real, es que hemos, nos hemos perdido de una gran historia de un hombre por querer deshumanizarlo. Pero yo veo a Simón Bolívar, que conocemos la historia de su vida. Exacto. O sea, conocemos a Manuel Azar. Y eso no le quita nada a Simón Bolívar. Exacto. Conocemos todo el historial de sus mujeres, que además, sus mujeres fueron mujeres espectaculares, que también tuvieron mucho que ver con la historia de su país. Y por qué quizá nosotros tenemos que tachar toda esa parte humana de un hombre que debe de ser fascinante también conocerlo. Ese es el problema principal. Ese es precisamente el problema de República Dominicana, que tú le dices a un joven que quieres que él se parezca o que quieres que él quiera parecerse al padre de la patria. Pero tú lo deshumanizas a un punto tal que los jóvenes dominicanos dicen, ¿cómo yo me voy a parecer a Duarte si Duarte no conoció mujer alguna? Y dicen, pero señores, no. No, precisamente si tú quieres que los jóvenes se parezcan a su padre de la patria y que sientan que pueden ser igual a él y tomarlo como ejemplo, tú tienes que humanizarlo. Claro. No lo puedes llevar a ese punto. Sin embargo, hay otras personas. Incluso eso lo alejaría más. Porque un muchacho de hoy día ve a este santo y dice, no. Yo no llego hasta ahí. No, yo no llego hasta ahí. No, señor. O sea, no voy a vivir una vida como un santo. O sea, como tú lo dices, un santo. Y que el patriotismo es sinónimo aquí en nuestro país de una persona que casi no es ni real. Es más, ¿tú sabes qué? Yo cogí esa carta y la utilizaré para demostrar que Duarte no era como una parte de la comunidad, dice que era Duarte, que le adjudican. ¡Guau, brito! Que le adjudican. Pero tú qué holgado más en la vida índima de Duarte. Que le adjudican actividades. ¿Qué tú entiendes de esa parte? ¿Homosexuales? De nuevo, no creo. Eso, Alvarito, en Paz de Cáncer, ido a destiempo. Ido a destiempo. Ido a destiempo. Siento que él duró. Pero sí, iba a destiempo. Ido a destiempo. ¡Ya! Ya. ¡Ido a destiempo! Decía en Rádiz Anual que, bueno, que Duarte era de ese lado. supongamos que sí que Duarte era de ese lado y que, pero la cosa es que no es cierto no es cierto que es eso sino que Duarte, bueno le gustaba a las mujeres y que extraño eso que a Duarte le gustara a las mujeres era un ser humano no entiendo por qué a él le quitaría mérito que le gustaran a las mujeres o que no le gustaran yo soy digna de que Juan Pablo Duarte se enamore de mí y de Lisbeth también te estoy hablando de que o sea, lo que te quiero decir es que que le guste una mujer no le quita capacidades lo que pasa es que yo creo que esa parte ni lo quita mira, aquí tenemos miedo hasta de hablar de lo que estamos hablando señora, aquí tenemos hasta miedo de hablar de lo que estamos hablando ahora porque han deshumanizado tanto a Duarte que creemos que no podemos hablar de Duarte como si fuese un ser humano no solo a Duarte de por Dios no solo a Duarte, a todo el mundazo a todos los trinitarios pregúntale la mujer de Mella, ¿quién era? la mujer de Sánchez no se quiere decir quién era la mujer del mundo de ellos quién era la mujer de Mella te voy a poner otro mito hay una película que se llama Duarte, Traición y Gloria que en La Puerta de la Misericordia hay un discurso no existe tal discurso Mella nunca fue tan elocuente no, y que se dice entonces entonces, ¿qué fue lo que pasó? no me estoy riendo ese no era su rol había un muchacho que estaba poniéndole la pólvora al trabuco el tipo está dorando mucho y Mella dijo pásame esa vaina y ¡pum! el tiro se zafó y dijo bueno el palo está dado vamos a esto ya se despertan todos los vecinos y hay que pelear bueno hay grandes accidentes que traen maravillosas consecuencias pero al mismo tiempo pero seguimos pero todos lo queremos poetizar y dice no ahora viene el trabuco de la libertad desde este momento la república dominicana será un país libre independiente y soberano en esos momentos una poesía parece como la actuación de una poesía como cuentan las cosas una poesía coreada ustedes recuerdan el entre en todo coño esas son las palabras que salen en los momentos así en los motines claro esas son las palabras que salen en los momentos así pero repito con este temor que tenemos los dominicanos de contar la historia real de la humanidad de una persona nunca vamos a lograr que los jóvenes quieran parecerse a nuestros patricios ni siquiera que se interese si queremos pintar a nuestros patricios como entes exógenos a la humanidad como personas que en ningún momento tocaron la suciedad de una calle como vamos a querer que esos muchachos digan yo quiero parecerme a Duarte no porque esos muchachos quieren tocar la suciedad de la calle quieren agarrar las nalgas de una mujer de por Dios normal claro no no aquí se idealiza no solamente a Duarte Sánchez y Mella sino a los tres últimos padres de la padra también la gente lo tiene como dioses ¿sabes cuál es el otro último padre a padre no la aquí Balaguer Peña Gómez Juan Bosón ah claro de esos tres no se puede decir nada tampoco tampoco tenían necesidades humanas y todavía hay familia viviendo de eso aquí hay gente todavía que vive de tener ya tener el apellido Peña de tener de decir que tiene el apellido Balaguer y otros que de simplemente decir que son Bosch mira yo tengo de hace tiempo tengo la idea y creo que te voy a invitar a uno de esos capítulos cuando comencemos a hacerlo desmitificar gente desmitificar si si no y quiero comenzar con Gandhi con el Che Guevara claro alguien me dijo de la madre Teresa hay muchos temas que se pueden de personas que que no es no es buscar el lado malo sino buscar el lado humano porque la gente lo tiene como que son semidioses Ariel y la maravilla de eso es que cuando tú conoces ese lado de de oscuridad entiendes la grandiosa lucha que fue llegar a esa luz o a esa gloria porque si tú me dices oye el tipo tiene una lucha con pasiones humanas de que y después tú dices oye a pesar de eso mira lo que pudo hacer o sea te das cuenta que también tenía una carga de cosas con las que tenía que batallar y aún así pudo hacer lo que hizo no dudes tú que hayan fotos de Duarte por ahí que no la quieran sacar fotos no fotos no pintura hay una foto que se encontró en Venezuela pero acuérdate que la foto va a tener un esquema pero por ejemplo yo no sé si ustedes saben el tema de la foto de Duarte tú sabes más o menos como así del tema de que ese no es él los que conocemos como Duarte supuestamente o sea el físico de Duarte que es aquel hombre blanco arrubiado con aquel cabello con su bigote incluso con los ojos medio claro bueno mira la foto de Duarte que conocemos la foto no la pintura de Duarte que conocemos el retrato de Duarte vamos a decir el retrato el retrato de Duarte ese que tenemos en los 100 pesos ese que tenemos en el peso es de Abelardo Rodríguez Urdaneta Abelardo Rodríguez Urdaneta fue un escultor pintor fotógrafo y escritor o sea todo lo que se podía hacer en el dramaturgo también todo lo que se podía hacer en el arte Abelardo Rodríguez él era de profesión altita altita entonces que pasa él había hecho la pintura de Duarte y la escultura de Duarte también se comenta y comentó una historiadora hace mucho que ese Duarte es el perfil de Abelardo Rodríguez Urdaneta o sea un autorretrato lo cual no es eso no pasó eso no pasó de hecho hubo una disputa entre cuál era la real pintura de Duarte estaba la pintura de Bonilla porque hay una que él está peinado para los lados y hay otra que tiene un papazo pero la gente se cambia los peinados la que él está peinado para los lados es la de la foto pero ya ese Duarte está viejo y esa otra está viejo y enfermo y parece que pero la de Duarte de Urdaneta joven es más joven todavía tiene energía eso ok pero ese es Duarte no Urdaneta no Urdaneta porque cuando salió esa noticia de mierda Duarte no es como lo pinta hay que investigar muchísimo pero el otro día un vicecónsul dominicano en Venezuela encontró un himno a la restauración inédito escrito por Duarte porque ellos agarraron unos artículos que había estado escribiendo Duarte bajo seudónimos para un periódico dominicano y lo encontró pero perdón para un periódico venezolano y los encontraron y ellos lo trajeron hay cosas que encontrar todavía que me estoy riendo que autorretrato fue el busto que pusieron ah no el de Danilo pero una pregunta ustedes no se imaginan que quizá porque mira si a mí hoy en día no existieran las fotos y lo que me tocara es un dibujo una pintura o una escultura yo le pediría al escultor que te ayude que me arregle un poquito la nariz claro que tú sabes que me haga como mira que no sea tan no tiene que ser tan real pero eso está en la sobreestima que le tenemos a ciertas figuras quítamela ojerita así pasó cuando le hicieron el busto en la 17 a Peña Gómez que no se parecía a él no 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 en nada en nada eso es verdad y era por la estima que le tenía el escultor la figura que le quitó los pliegues pero eso está más ofensivo todavía porque si tú me cambias es porque yo no merezco estar en un busto tal cual o en una fotografía o en un retrato o en lo que sea si me cambias es porque entonces mi figura no es agradable eso fue que le preguntó a Doña Peggy cómo era Peña Gómez al final te deja agua ya lo describió desde el corazón al final te deja agua pregunta sí cómo tú te imaginas tu vida en la prisión ¿a dónde? en la prisión él va a caer preso al lado de este cachis porque le dijeron que lo iban a someter por unos cuantos articulados lee Brito a ver si todo eso es posible a ver si todo eso es posible déjame ver aquí tenemos aquí tenemos bueno empezando por la ley de de expresión y difusión del pensamiento no quiten eso no porque todo lo contrario esa ley lo protege a él segundo la ley 192 guión 19 sobre protección de la imagen en el honor de la intimidad vinculados a personas fallecidas accidentadas no no eliminen eso la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología no quiten eso duartianos la 2 guión 19 sobre símbolos patrios respeto y honra a los héroes de la patria por ahí es que te pueden decir pero duarte no es un símbolo patrio pero si es un héroe de la patria y resulta que los héroes de la patria tienen que respetarse ahora yo no veo el irrespeto en contar una parte de la historia que tú tienes sustentada en una jodida carta de un tipo que dice que ya pero ok pasó pero yo te hago la recomendación claro de que ciertamente no necesariamente por por decir la verdad o no hay imágenes que hay que cuidarlas punto ¿por qué? porque no respetamos la libre expresión claro las respetamos pero por el bien común hay imágenes que hay que respetarlas como se respetan ciertas cuestiones a nivel internacional que todo el mundo sabe que puede ser diferente pero se respeta por un control que hay que mantener en el caso de duarte duarte es una figura muy importante para mucha gente despierta muchas pasiones muy importante para mí también te lo digo a total sinceridad bueno y para todos los dominicanos cuando a mí me dijeron que tú venías para acá y yo vi el video antes de tú explicarnos antes de yo conocerte dije no vamos a hablar con él porque ciertamente hay que respetar la figura de duarte pero yo no veo en qué momento la irrespetaste entonces básicamente es eso lo que yo te han llamado te han llamado a alguien después de esas publicaciones que no seamos nosotros sino de el movimiento no hubo uno que me mandó de que mira mándame tu ubicación y tu foto ok como que íbamos ligados buscame en Tinder buscame en Tinder depositame por lo menos mira igual creo que duarte para todos los dominicanos es y debería ser importante es una imagen que también habla de un ser humano que se sacrificó por su país que tuvo una visión de lo que él entendía que era lo mejor para su patria y gracias a él y a otros grandes dominicanos estamos aquí pero también entiendo que tú estás haciendo algo interesante porque mira yo no conocía esa carta tampoco conocía de las personas que estaban hablando en esa carta y si vemos la carta completa también hablamos de gente yo no sé qué significaba de baneo exacto pero aparte de la parte humana y su gusto por las mujeres que era lo normal ¿sabes qué me pareció también? vamos al de baneo mami ¿sabes qué me pareció interesantísimo esa carta? primero que lo vemos como con amigos que a veces creemos que no tenía ni amigos que también era un chico que desde siempre le gustó la lectura y a eso le dedicaban parte de su tiempo que tenía padres que se preocupaban por él y por eso resultó siendo lo que es entonces creo que al final tú estás aterrizando una historia que nosotros a veces no tenemos ni acceso a ella y eso para mí vale muchísimo más que lo otro cuando tú vienes la responsable de la libertad de este país fue la chamaquita que tuvo el devaneo o la madre porque si oye porque si él no tiene ese devaneo no lo mandan para Europa y allá él no ve ideas liberales exactamente tú sabes esa es la madre de la patria esa chamaquita es la mamá de la patria lo que él está haciendo pero muy distinto claro eso me toca a mí una demanda por haber dicho eso me recuerda yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en algún momento antes se hacía un programa en Estados Unidos que se llamaba Drunken History Drunken History Drunken History exactamente entonces era una manera muy interesante de aprender historia porque primero te la narraban normal mientras la gente se daba su humo entonces te la narran y te dicen entonces era después de borracho a borracho como tú interpretaste la historia y la historia cambiaba muchísimo y los cuentos que tú escuchabas eran súper y lo dramatizaban con el mismo humo tuyo eso era lo sí no Comedy Central hizo eso y después hicieron algo más chévere que era un roast a la historia que eran los comediantes vestidos de personajes de la historia burlándose de cosas que pasaban en la historia y eso a Estados Unidos a la soberanía de Estados Unidos no lo lacera pero para nada para nada pero también por ejemplo hemos escuchado historias chistes y hasta parodias de un Napoleón sí claro pero eso eso es parte de la evolución de un estado y de una sociedad porque yo sé que llegaremos a ese momento pero estamos lejos estamos lejos pero llegaremos por ejemplo aquí señores todavía tenemos una ley para evitar que se hable de Trujillo porque era muy vieja imagínense ustedes que podemos esperar era para ponerle un parche pero precisamente exageración de nosotros copiando vainas porque en Alemania está con Hitler pero también no es eso lo que pasa es que los que iban a gobernar después de Trujillo eran los mismos que habían gobernado con Trujillo y no quería que se contara una historia en la que ellos aparecían ok no vamos a hablar de eso pero porque no vamos a hablar de eso porque ellos eran parte de esa historia también entonces ok vamos a pasar la página pero no me mencionen como hacían con Ásia con Ásia y David bueno gracias Julio estamos atento y cuídate del movimiento Duarteano no 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 no